Y un episodio para quedarte en casa y para disfrutar de un happy hour en casa, tranquilo, relajado. Está bien rico, honestamente está súper rico. ¡Uepa! Bienvenido a otro episodio de Elite. Y un episodio para quedarte en casa y para disfrutar de un happy hour en casa, tranquilo, relajado, con un trago que bien merece quedarse en casa. ¿Por qué te digo esto? Oído al tapor, coge papel y lápiz y prepárate. ¿Por qué este trago se llama? Me da tan casi. Estoy seguro que te va a encantar. Para él vamos a usar vodka, vino tinto y limonada. Tres ingredientes básicos, sencillos, rapiditos. Preferiblemente si tienes en casa usa el caballero de Sauvignon, que es el vino que usamos para este trago. Entonces, ya, sin perder más tiempo, vamos a colgar en nuestra copa. ¡Tarán! Copa. Bien. Perfecto. Ya tenemos hielo en nuestra copa y ahora le vamos a agregar una onza de vodka. Cogemos nuestro medidor, una onza. Cogemos nuestra vodka. Rápidamente. Una onza de vodka. Listo, está listo. Por cierto, créditos a mi placa Adriana Franco, que fue la que me recomendó preparar este trago. Ya tenemos nuestra onza de vodka y ahora le vamos a agregar seis onzas de limonada. Tenemos nuestra limonada. Si cortamos. Una. Uy. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y... Seis. Ya. Seis. Ya servimos nuestras seis onzas de la limonada y por supuesto tenemos nuestra vodka. Ahora le vamos a agregar dos tercios de onza de vino tinto. Entonces, ya agarro mi medidor. La primera onza, la segunda onza y el tercio es como un chin, es un poquitico, es un poco menos de la mitad. Como está ahí. Es un toque técnico. Ahí tenemos ya nuestro hotel llamado Quédate en Casa. Como tenemos que ver qué tal queda, vamos a reminear. Suavemente. Para que no se nos mezcle. Si ven, abajo está un poco más claro y arriba está un poco más oscuro. Se nota el detalle ahí. Cerito oscuro. Mañamos. Y... Limpio. Quédate en casa. Sí se ve eso. Y aquí es más claro, ¿eh? Quédate en casa. Salud. Salud. Está bien rico. Honestamente, está súper rico. Está perfecto. Eso sí, no en vano te dicen, quédate en casa. Aprovecha la oportunidad. Prepara tu cóctel como este. Quédate en casa. Un cóctel que lleva vodka, vino y limonada. Y salud, esto es Slip. Preparamos tragos solo para ti. Y gracias por darle like, por suscribirte, por compartirlo, por enviarnos tus comentarios y por supuesto por recomendarnos tragos que podemos hacer acá de forma sencilla solo para ti. Salud. Gracias.